No te sientas culpable, no te avergüences de amarme Él quien sabe ahora dónde está, a lo mejor engañándote Seca por favor esas lágrimas, no tienes por qué llorarle Sé lo que pasa entre tú y yo, ya no te sientas culpable, no, 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 no Culpable es el que se va y te deja sola, culpable es el que te abandona Culpable es el que sabiendo que te hace falta amor No te da solo si le sobra, se va de casa y te deja sola Si estás bien o mala a él no le importa Solo te busca para hacerte ver Que te tiene cuando quiera No seas tostante Sé lo que pasa entre tú y yo, ya no te sientas culpable